Muy buenos días, hoy es lunes 11 de abril del presente año Muy buenos días, Barbarita Muy buenos días, don David Muy buenos días, Rosita Buenos días, don David, buenos días, Bárbaro, buenos días a todos ¿Cómo amaneció el clima, mi querida Rosy? Muy bien, muy agradable Un poquito fresco a la mañana Pero muy bien Pinta para calor Yo creo que sí Pinta playero Cuando yo llegué, yo ya sentía el calor Vea, Barbarita, ya está lista para la playa, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo no? Bueno, pues vamos a comenzar Ojeando la noticia Bueno, tratamos de hacer innovaciones dentro de la tecnología Y comenzamos con el por esto Bueno, el por esto trae vergüenza En menos de 10 minutos y en la madrugada de ayer domingo El Congreso Oaxaqueño aprobó la Ley Estatal de Educación La parte de abajo dice ejecuciones y quiebras en Guerrero En la jornada maya El escudo de Yucatán no es una fórmula mágica Así lo debo conocer José Enrique Goff Hay yo analista estrategia de seguridad Estratega 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 de seguridad, perdón Milenio Milenio novedades Y nuestras fotos Pemex pone en jaque a empresas yucatecas Falta de pago de la paraestatal a sus proveedores genera severa crisis de liquidez En al menos 50 compañías de la entidad Urgente Cubrir adeudo antes de que concluya el primer semestre para evitar el desfonde de firmas locales Por otra parte, nos llega a punto medio y dice Resurge conflicto por pepino de mar Aquí está Fuego a cuatro lanchas, todo por el pepino de mar El diario de Yucatán Dilemas electorales La arquidiócesis de México critica la selección de cartuchos quemados Llama a frenar el derroche en las campañas huecas Y su sección local dice A favor de una medida Ven beneficios y desventajas en el cierre del centro Sorpresa en una construcción Hay una estructura maya y cenote en nueva universidad La universidad politécnica Y la verdad La verdad Trae hoy en su portada principal Acusan anomalías en la aduana de progreso Que raro Corrupción y tráfico de influencias dañan a exportadores Esto es lo que tenemos como cabezas El día de hoy Queríamos presentárselos en fotografías Pero técnicamente están luchando allá Jorge y Ricardo Y hasta ahorita no las podemos ver Bien, pues les decimos Las contraportadas Milenio Milenio Llaman a cerrar la llave a los incendios Quema de basura y cigarrillos Factores de riesgo Fuga de gas y cortocircuitos Los principales motivos de siniestros en viviendas del estado Y el punto medio Pues ayuntamiento trata mal a los cronistas El presidente municipal actual no nos ha hecho gente Esto lo denuncia Jorge Álvarez Rendón Bueno y en el progreso vigentes A 97 años de la muerte del general en jefe del ejército libertador del sur Emiliano Zapata Sus principios son del palpintante de actualidad Afirmó ayer la magistrada Ligia Cortés Bueno y abajo dice Búsqueda para cubrir el hoyo presupuestal Y la jornada maya trae una fotografía Donde hacen referencia al cráter de Xichulú Que el próximo 14 de abril Será la expedición 364 De la cual iniciará con la extracción de material rocoso A una de las profundidades de más de 1500 metros Que se llevará a cabo por organizaciones internacionales Vaya, ahí está la foto Vaya En la verdad, su contraportada Rearriba guerra pepinera La pesca furtiva promovida desde China Pone en evidencia a la armada Y en con la pesca Obama sale a la defensa de Hillary Clinton Y los leones de Yucatán pierden en Puebla Y rompen una racha de triunfos Pero todavía se conservan en la cima Ahí están los leones Creo que llevan tres partidos Dos partidos ganados y uno perdido No, los leones Llevan seis ganados Seis ganados Y ahora vamos a la ciudad, por favor Bueno, y en la ciudad Por esto Demandas sociales En el día de Zapata 220 familias de la Emiliano Zapata Sur Piden la lotificación de sus terrenos Que ocupan Que pueden contratar agua potable Y luz Ah, pero antes que nada Se me había pasado Una foto que tomó La portada principal La jornada maya Donde el señor Tino Don Tino Florentino González De que hace años Hace su O sea, le corta su cabello Al señor gobernador Él Para irse a Alemania Por cierto En el viaje a Alemania Se llevaron A ocho niños Cantores Y su director Este Para que Ofrezcan un concierto En una iglesia Allá en Berlín Este Ante 150 Espectadores Realmente Pues Hicimos una Pequeña Este Observación Porque son Nada más Dos niños Y seis adultos O sea, seis jóvenes Por decirlo así Eh Si vamos a decir Niños cantores Vamos a decirlo Jóvenes cantores Aunque hayan dos niños Pero la mayoría Son jóvenes Claro Este Bueno, eso lo hacemos Como un comentario Y ojalá que Como siempre nos ven Aquí en Berlín O en Rusia O en Oslo O en Argentina En cualquier parte del mundo Este Observen ese detalle Eh La local Pues Dando seguimiento A la portada Del Milenio Novedades Aquí en la página Que no dice La página cuatro Más o menos Proveedores de Pemex En problemas Por falta de pago Por lo menos Unas 50 empresas Yucatecas Enfrentan Crisis de liquidez Esto como consecuencia De la falta de pago Que tiene La paraestatal Petróleos de México Con sus proveedores La cual actualmente Asciende a unos 100 millones De pesos Bueno y también Aquí en la verdad Del por esto Hace referencia Al viaje Del gobernador A Berlín De la cual fue invitado Por el presidente De la república Donde tuvo el honor Nuestro señor gobernador De subirse Al avión presidencial José María Morelos y Pavón A las 12 30 horas De Berlín Un honor Es un honor Es un vehículo Del pueblo Que lo usa El presidente De la república No es del pueblo No es del pueblo Porque si fuera del pueblo El pueblo lo usara Es un vehículo Del pueblo Que lo usa No lo pagó El presidente De su bolsa No es un vehículo Del presidente Si queda claro Es para el pueblo Pues que nos invite Bueno No llevaron Aquellas niñas A México A mi no me avisaron Por favor Háganle llevar Háganle llegar Al señor presidente Que nos dé una vueltecita Ahí para Para gozar Un poquito Está bien Caramba Con tus años De marquesa Y que no sepas Mover el habanito Yo por eso uso Mi dos Uso mi dos Dos pies Eso Ay es lunes Es lunes Sigan Ya basta Todavía estoy hablando Y diciendo la noticia Que bueno Pero es que dices una cosa Y Bueno 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 Va su esposa La gobernela Ya me sacaste Va su esposa Angélica Rivera Van varios Este Varios Gentes Que lleva secretarios Yo no sé por qué Va tanta delegación Nuestro gobernador Por eso te estoy diciendo Nuestro gobernador Del pueblo de Yucatán Así es Y mi pregunta es O sea Bárbara preguntaba Que por qué Tanta gente Llevaba al presidente A un Una convención En En Berlín Yo preguntaba Yo preguntaba Yo estoy esperando Respuestas Que no me vayan A decir A ver La respuesta Es que agarro Y le dije Niños Prepárense Que nos va a llevar A pasear Escuchaba Escuchaba En la mañana De hoy Enojeando Pero también Nosotros vemos Programas Desde las 5 De la mañana Estamos viendo Escuchando los noticieros Y viendo programas De televisión Escuchaba A Broso El payaso Teño Broso Para que sea Inverso Es muy curioso Y observaba Que México Se había Comprometido A Asistir A la cumbre De las drogas Con El Trato De la droga En la ONU Y Resulta De que Un país Amigo De México Y México Le solicitaron A la ONU Que cambiara La fecha Que no fuera En el 2018 Sino en el 2016 En este año Que corre La ONU Aceptó ¿Por qué? Porque las razones Que daban Era en que La cuestión electoral Y otras cosas Resulta de que No hay agenda Para La ONU No va El presidente Porque Tenía En su agenda O tiene En su agenda Una visita A Dinamarca Dios mío Si lo que Está padeciendo México ahorita Por Su inseguridad Y el problema Económico Y todas estas cosas Es el problema De la droga Me decía Me decía Barbarita ¿Por qué No mejor Comisionan Al chapo Lo sacan En medida De seguridad Con esposas Y con Y le pongamos Con amantes Y con todo Lo demás Se lo llevan A la ONU Y él Si sabe De droga Él si sabe De las drogas O que los de la ONU Vengan aquí Al antiplano Vengan al antiplano Que le hagan Y hagan la reunión Allá Él si sabe Cómo manejar Este asunto Él ha manejado Miles de millones De dólares ¿Cuánto va a entrar Al país así? Tiene una base De datos De todos Los drogadictos Sería la exposición Más completa ¿Verdad que sí? Que le hagan Como le hicieron Sería un estudio Se está ganando Algo grande Algo grande No Pero yo tengo Una información Muy triste aquí En el Milenio Novedades Página 5 Salud Embarazo Adolescente Al alza Mediante el programa De abasto social La Secretaría De Desarrollo Social CEDESOL Ha identificado Adolescentes Embarazadas Que se encuentran En algún grado De marginación Y rezago Es lógico Ya a la fecha Han contabilizado Cerca de 5.600 Únicamente En el estado De Yucatán Marginación Y rezago ¿A dónde va? Además de México El Salvador Y Honduras Registran Alto índice De embarazo Adolescente A mí me gustaría Escuchar a México En otro tipo De noticias Con otro tipo De comparaciones Cosas así Que finalmente México Vaya Paso a paso Pero hacia adelante Hacia lo bueno Hacia lo próspero No hacia este tipo De situaciones Somos como los cangrejos Ah no Eso es lo cangrejo Caminan hacia el costado ¿No? Oigan esta nota Se comenta Es la columna Cucurcán De los alujes Pero escuchen Se comenta Que la subdirección De mercados Del ayuntamiento De Mérida Ya no solo Se dedica A aumentar Ambulantes Cobrar rentas En tianguis Y hacerles De casamenteros Generando parejas De la realeza Como los príncipes Ya Y carlos Sino que ahora También Parece que quieren Incursionar Como empresa De box Y lucha libre Esto lo dicen Los enanos peludos Porque presenciamos Que el pasado Viernes El popular Flaco Ojeda ¿Conocen a Flaco Ojeda? Se lió a golpes Con un tal Castillo De la banda De los inspectores Hay su banda De inspectores Señores Uno le reclamó A otro Que traspasó Su territorio De cobranza Y pues el show No pudo ser presenciado Por el autodenominado Señor de los suelos O sea Se están refiriendo A Jorge Antonio Jorge El de los dobles Jorge Los dobles George Pues se encontraba Ausente Haciendo unas diligencias Oye Hacer unas diligencias No es fácil Tienes que ir Las ruedas Y todo Estaba haciendo Diligencias El resultado De la pelea Realizada En sus oficinas Dicen Fue empate O sea Nadie Nadie ganó Se le dieron De moquetazos Os morados Los labios partidos El producto De gallina Haciendo Puc Pero bueno Ahí están ¿Qué está pasando En medio? ¿Qué permite Todo este desorden? ¿Qué es lo que está? Que alguien me diga Pues yo no sé Pues sí ¿Qué tal si Voy a comprar Mis rabanitos Y mis cilantro Para mi frío Con fuego De hoy En el mercado Y me encuentro Esta pelea Pues no sé Tal vez mis años De boxeador No me lo van a permitir Bueno Aquí Ojeando Una noticia Una nota O noticia En la ciudad Nos encontramos Con que Carecen de dinero Para seguir estudiando Así la titula Es una comisaría De La comisaría Se llama Celtún Bueno Se llama así Pero es de la comisaría De Chichimilá Donde la comunidad Este Que vive ahí Son 300 personas De las cuales Son 12 niños Que van al kinder 26 a primaria Y 17 a secundaria Lo que me llamó La atención De esta nota Es De que Las que dan El servicio De De ayuda De que atienden El comedor comunitario Dicen Que antes Le mandaban Las despensas Las despensas Completas Ahora dice La despensa No llega La leche No tiene azúcar Anteriormente Les enviaban 24 kilos De frijol Para un mes Pero a eso Les llegan Dos kilos Que no les alcanza Para eso Y bueno Y también Haciéndome referencia A esta misma comisaría Hay un niño Que se llama Josmar Que la cual dice Yo quiero ser doctor Porque quisiera ayudar A la gente De mi pueblo No tenemos Dispensario médico Ni ambulancias Nada Nadie nos viene A visitar Ningún gobierno Y en una emergencia No sabemos Que hacer Señala este niño De 13 años De edad Ahí se los dejo A los de Cedesol Que dicen Que andan por todos lados Pues aquí no llega La ayuda Y si llega No llega Completa Las despensas Dejen de ser Víctimas Sean protagonistas Al inaugurar El diplomado Las víctimas De violencia De género En el nuevo Sistema De justicia Penal En México Indicó Que la estrategia Escudo Yucatán Presentada Hace unos días Por el gobernador Rolanda Zapato Bello Cuenta Con una dinámica De prevención Del delito Y de fortalecimiento Del nuevo sistema De justicia A favor De las mujeres Las mujeres Serán Pieza fundamental En la estrategia De prevención De escudo Yucatán Yucatán Porque sabemos Que como mujeres De familia Y trabajadoras Serán Nuestras grandes Aliadas Mujeres Hagan de usted Escudo Yucatán Y trabajando Juntos Lograremos Que dejen De ser Las víctimas Y comiencen A ser Las protagonistas De los grandes Cambios Eso es muy importante Es necesario Pero para eso Hay que tener en cuenta Y desarrollar Varios puntos Entre ellos Que cuando una mujer Vaya y ponga Una denuncia No la hagan dar Cinco, seis, siete Viajes En tiempos Muy largos Por lo que hacen Que estas mujeres Abandonen los casos Y lamentablemente Tengan que perder Días de trabajo Tengan que volverse Loca Porque a veces No tienen Ni un peso Para agarrar el camión Imagínense Pasar un día De espera Para que después Lleguen Y ni siquiera Estén sus casos Bien organizados Punto medio Eso fue En punto medio Bueno La verdad Se lamenta Que un tal Que con tal De quedar bien Con el Frente Único De Trabajadores El Volante El Director Del Transporte El buen amigo Sigi Ya yo lo conozco Con otro apodo Pero bueno Que le dicen Sigi Se encuentra Cada vez Más metido En problemas Por violación A derechos Humanos Retención Ilegal De la libertad Prohibición Del libre Tránsito Entre otros Aspectos Del ámbito Federal Y es que Ningún elemento De la dirección De tránsito Del estado De Yucatán Tiene autoridad Para detener Vehículos Particulares Aún Aún Si es Por sospechosismo De que son De Uber De Rai Go O de Bla 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 Car O los que se acumulen Al menos Eso dicen Los alunos Y Habría que ver Que es lo que sucedió Porque esos señores Ponen un retén En las avenidas Sobre todo En la salida A Campeche La salida A Cancún La salida Por todas Por las salidas Normales Que tienen Y ponen En las avenidas Ponen los retenes Sabemos que el retén Está Es una violación A la constitución Por el libre tránsito Están violando La ley federal Sabemos que no puede Ser detenido Más que por haber Cometido alguna infracción O porque O por denuncia De que De que existe Un delito No puedes estar Deteniendo A todos los carros Que se te antojen Señores de la dirección Del transporte Que les den Cursos de capacitación De que significa La constitución La constitución Política Del estado De Yucatán Las leyes Que de ella emanen Porque Se están metiendo En problemas Se les Vienen denuncias Serias Y se van a meter En problemas Y el que va a pagar El pato Porque esa es la La realidad Es el famoso Sigi Sigi Evian Yo lo conocía Como basulita Pero bueno Ahora Creo que le han cambiado Un apodo Es el funcionario Mal encarado Pero bueno Y haciendo referencia A esa nota Aquí La jornada Dice Que la dirección De transporte Es quien tiene Vehículos La SSP Solo está pendiente Así lo dio A conocer El comandante Luis Felipe Zaidén Donde fue claro Al afirmar Que las detenciones Si Oiganlo bien Las detenciones Las tiene la dirección De transporte La SSP Está en apoyo Y pendiente De lo que se necesite Si en su momento Ve algo Raro Actuará Y aquí Nos dice Que avanza La obra educativa El diario de Yucatán Sección local Página 2 Página 3 Por definirse El plan de carreras En la politécnica Esta escuela Secretario de investigación Innovación Y educación superior Raúl Godoy Montañez Montañez Bueno Montañez Bueno Le hay mal Informó Que en los próximos días Se anunciará Formalmente Las carreras Profesionales Que ofrecerá La nueva universidad Politécnica Yucatán Estaba platicando Hace unos días Con mi amigo Y Aijado Este Constructor De esa universidad Me decía Que Ya tiene listo Todo lo que es El Basamento O sea Los cimientos De la De esta universidad Que solamente faltaba La La colocación De las estructuras Para que de ahí De inmediato Viniera Todo lo que es Lo que conocemos Ahora como El forrado El forrado Quiere decir La cubierta De hecho El acabado En general El acabado En general Para el edificio Y ya tiene Entendido Los ductos De energía Eléctrica De drenaje De aguas servidas En fin Todo Para que Esto se termine Porque Hay que recordar Que solamente Le otorgaron 180 días Para el En el contrato En el contrato De la licitación Que hubo Nada más Le dejaron 180 días Pero Por lo que Acabamos Nos enteramos En el INA Que siempre se mete Al INO En sus Investigaciones Por lógica Detectó De que existe Un cenote Y de que existe Una zona Arqueológica En el sitio Esto Ay Dios mío Le va a Ya estuvo Ya Esos 180 días Se van a convertir En años Así está Como un terreno Que está Enfrente De Cuculcán Ahí lo querían Vender No lo pudieron Vender Ahí está Abandonado Ni Porque tiene Vestigios Este Mayas Este Ni lo chapean Ni ven Que hacen Y ahí está Este Un foco Es un foco De infección Allá Porque no hay Nada Tienen Todo un tío De su basura Y eso Algo bonito Las bombas Yucatecas Se escucharán En la capital Del país Anoche Pasé por tu casa Y me ladraron Los perros Quise agarrar Una piedra Y me embarré Los perros Bueno y aquí Hay una fotografía Donde dice La derrota Del estado Hay un pobrecito Ahí con su panza Casi salida Y dice Señores Candidatos Que es la pobreza Que significa Y hay dos Personas Alzan Y se dice Uno al otro Dale una torta Para que se calle La boca Y haciendo El reporte 8 AM Donde dice La chancla Voladora Voladora De tu mamá Voladora De tu mamá Dice Que el secretario General De gobierno Anda muy movidito Con la semana Intensa En la gestión De la cual Anda haciendo Reuniones En público O en privado Con diversos líderes De opinión Explicándoles A fondo En sí Que es lo que Consiste El escudo Yucatán Oportunidad Oportunidad De desarrollo Facilita La Cedesol Del estado Creditos Para las Emprendedoras Les digo La del estado Porque Ahora sí De alguna Forma Este Nuestro amigo Mauricio Saúl Rivero Que es el Delegado No es delegado Es el secretario Perdón Es el secretario De la Cedesol Yucatán Está haciendo Una labor Verdaderamente Encomiable Le ha metido El chapatín Algo Duro A las comunidades Y está yendo Personalmente A supervisar La entrega De los De todo Lo que se le Lo que de alguna Forma se le ha solicitado Al gobierno Como apoyos Y entre ellas El titular De la Cedesol Estatal Mauricio Saúl señaló Algunas de las Dificultades Para obtener Un financiamiento Y Realmente Lo que Aquí se debe De hacer Es Ese tipo De acciones Porque No es posible De que Hay gente Que estaba Esperando Sus semillas O está esperando Sus animales De traspatio O está esperando No sea Lo que se le Lo que hayan solicitado Como la necesidad Más urgente De De la comunidad Esto es lo que se debe De hacer Dale prioridad A las cuestiones Sociales Porque la obra Social Muchas veces No se ve Como fuera Un edificio O si fuera Una fábrica O no sé Pero la obra Social Es sumamente Necesaria Para la comunidad Y ahí es Donde yo les digo Realmente Esto es Loable No así Lo que está sucediendo Con la Cedesol Federal Que le han Traspasado A otras A otras Instancias Federales Programas Que eran Verdaderamente De mucho Beneficio Para La atención De la comunidad La Cedesol Federal Se está Convirtiendo En nada Se lo estoy diciendo Porque Ahora que estén Enterados Se está Se está Minimizando Cuando era Una instancia Que Este Realmente Beneficiaba A muchísimas Gentes Y ahora Pues ahora Toma la batuta Mauricio Zagüí Pues ojalá Que Mauricio Zagüí Como dice Sanota Llegue aquí A donde Este niño Desde el turno Dice que ni Conoce al gobierno Pero que lleguen Las ayudas Y que lleguen Completas No nada más Es de llegar A la mitad Si no se continúen Muchas veces De echar la culpa A la Cedesol Del estado Exactamente Y cuando es Una solicitud De la Cedesol Federal Donde acudía Normalmente La gente Pues si Pero bueno Tanto Tiene culpa Como el otro Bueno y Gracias Jornada de atención Médica En Chichilú El DIF municipal Lanzó esta semana Una invitación A los habitantes De la comisaría De Chichilú Puerto Para asistir El próximo sábado 16 Al programa De detección Prevención Y tratamiento De distintas enfermedades Esto es muy bueno Todo esto va a ser De manera gratuita Lo importante Es que La población Asista Bueno y una noticia Muy buena Muy buenísima La noticia Oigan ustedes Reciben Reciben 7 millones Mejor entiende Por qué ¿Por qué Pemex Está como está? Baja la derrama Postera Recibe el malecón Progresenio A unos 9000 turistas Pues sí Pues nota rápida Va la ONU Por nuevas estrategias Antidrogas La comisión De estupefacientes Buscará incluir Al ser humano Y sus derechos Como el centro De la política Contra el ilícito Así como reducir El consumo Y las penas Por microtráfico Y cultivo Bueno y es una nota Algo raro ¿No? Lo dan por muerto A don Mario Familia del señor Mario Venturi Sánchez Actual secretario general De jubilados Y pensionados Del puerto Fueron citados Por parte Del departamento De pensiones Del seguro social Para que devuelvan Las pensiones Cobradas De su fallecimiento Y resulta Que don Mario No está muerto Andaba de parranda Bueno Ahí se los dejo Se suman A la labor De recuperación El alcalde Planta árboles En el parque De la Mérida 2000 Ay Mi querido Que nunca había Empoderado Mago Se suspendió Tres veces Tres veces Tenga ni Precisiones De la comuna Sobre una polémica Claus La obra De la colonia Gonzalo Guerrero Que ha sido Suspendida Tres veces Según señala La comuna Y esto se refiere A que El abogado Armando Villarreal Guerra Director de Gobernación Hace las siguientes Precisiones En todo momento El actuar Del ayuntamiento Se pasa Conforme al cumplimiento De la ley O sea Echa un choro Y dice que Se ha suspendido La obra Esta De En el norte De la ciudad Allá en la Gonzalo Guerrero Y han habido Y han habido Hasta arrestos Y sigue Y sigue Y sigue Y les vale El gorro ¿No? ¿Qué? Bueno y yo les dejo La última Página Página 11 De la sección local Y el chicharito Sigue anotando Goles con el Leverkusen ¿Es Leverkusen? ¿Sí verdad? Sí Leverkusen Que ganó 2-0 Al Colonia Vaya Leverkusen Le ganó 2-0 Al Colonia Así que Anda movidito El chicharito Anda con Buen tiro Mira esto En Tizimín Cierran un bar Por líos Un pleito Lleva a descubrir A jefe Y meseros Ebreos ¿Qué tal? Bueno Y el sábado El sábado La gran pelea Que no sé Si la habéis No, no Hables de esa Porquería No, no Fue una gran pelea Donde Paquiao Demostró Su poderío Así que Paquiao y el otro Es probable Que no cuelgue Sus guantes ¿Cómo? Paquiao Por favor Si con él Han ganado Todos los millones De dólares No importa Pero está Este Está Este pidiendo Está compitiendo Por una candidatura Al Senado De su país Y el zurdo Ramírez Cumplió sus sueños Es campeón Le ganó Al ¿Cómo se llama? Al alemán Arthur Abraham Las Vegas Abraham Muy buena 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 pelea Todo Desde que empezó Del 1 Al 12 Del 2 Raúl Esa nota De una cabeza Muy buena Choque con 3 heridas O sea Los carros tuvieron Sus heridas Conductor ebrio Se pasa el alto Y causa el percado Dinero falso En super Pagan con billete Apócrifo Y luego le dan De cambio Ah, ¿no lo detectaron? Es difícil Es difícil a veces Mira Es difícil a veces Detectar un billete Falso Cuando yo trabajaba Ahí en una caja Donde tienes tú Que detectar El billete falso Este No te vas a poner A checar Si el billete Es A veces con la misma Textura del billete Puedes detectarlo Pero hay gente Que no lo hace Es difícil a veces Pero ahorita Hay unas maquinitas Con Y hay unos lápices Pero a veces Hasta lápices Te lo llevo Hay un escáner Ahorita Que es más efectivo Exactamente El que tiene la lucecita Bien, pues ya llegamos Al final de este programa No pudimos ver Nuestras queridas fotografías De todos los medios Amigos y por haber Estamos haciendo las pruebas Es lógico El primer día Pero se lo prometemos Aunque se los mandamos Por pie Por día Este Perdón Por la vía Digital Pero Que sean felices Hoy Inicio de semana Rosy Muchas gracias Buen inicio de semana Gracias a todos Gracias Barbie No se depriman Por la situación Económico, política y social De nuestro país Mañana será otro día ¿Qué tal? Hasta mañana Su líder Hasta mañana Gracias a todos Gracias.